48 agricultores de la comunidad de Guapú de la parroquia Sevilla Don Bosco que conforman la asociación Taramac Azotac hacen historia en nuestro cantón con el inicio de la industrialización de la harina de yuca, plátano, malanga y papachina. Este plan de negocios cuenta con el apoyo de varias instituciones, plan que incluye la comercialización de los productos. En un acto público en el espacio cubierto de Guapú se concretó este proyecto. Mauricio Timia, socio de la asociación Taramac Azotac, dio la bienvenida. La bienvenida a todos los amigos que nos visitan de diferentes lugares aquí en nuestra comunidad y a todos los socios que conformamos de este proyecto con los 48 socios del proyecto de la asociación Taramac. Bienvenidos. Este es el convenio en donde la comunidad Guapú hemos venido ya esperando los cinco años para llevar y por último ya hemos culminado con este proyecto compañeros. Por ello, agradecer a las autoridades aquí presentes en donde la asociación Taramac fortalecerá con los 48 socios con esta ceremonia que estamos llevando en esta mañana. El ingeniero José López habló sobre el plan de negocio solidario de estos productos. Necesitamos para el proceso aproximadamente 48 hectáreas para trabajar 24 hectáreas en cultivo de plátano y 24 hectáreas en cultivo de yuca. Respetando los saberes ancestrales que tienen acá la comunidad, como lo es la Aja Shuar. También como objetivos de mediano plazo tenemos el fortalecimiento organizativo de la organización como también de las familias de la comunidad de Guapú. En lo que respecta a los objetivos a largo plazo, lo primordial que tenemos en este plan de negocio es la generación de empleo. La generación de empleo como también estamos basándonos en los ingresos que deben tener los compañeros de la organización. El objetivo con este plan de negocio es de que al menos tengan un incremento del 20% de lo que los encontramos con su línea base, que es de un ingreso promedio de 100 dólares mensuales. Que si aportamos con el plan de negocio 20 dólares mensuales ya es un gran éxito para la gente de la comunidad. Este plan de negocio realmente se ha enlazado con grandes instituciones a nivel nacional y regional. Para ello tenemos una articulación conjunta de la organización con el GAN de Sevilla como ente, cofinanciador y apadrinador. También tenemos al GAN provincial de Morón a Santiago, el mismo que está dándonos un valioso aporte para este plan de negocio. Cabe resaltar también el aporte muy significativo de parte del FIDA a través de 10 paredes con un aporte muy valioso para que este proyecto y este plan de negocio pueda salir adelante. Cabe resaltar también el apoyo muy significativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en lo que refiere al levantamiento de los planes de manejo integral de pinta. Como también la georreferenciación de las mismas, los mismos que ya tenemos avanzados en un 98%. Cabe resaltar que de igual manera se prevé con Agrocalidad o con cualquier otra institución estatal el levantamiento de análisis de suelos de las 48 fincas que van a participar en este plan de negocio. Con todo ello, lo que prevemos alcanzar es primeramente que la calidad de vida que tienen los compañeros de la comunidad Huapú y de la organización Azotac-Taramac mejore significativamente de aquí a un año. El presidente del GAN parroquial de Sevilla resaltó este logro de la comunidad de Huapú. Ahora podemos hablar de industrialización. Antes se hablaba de agerio, pero solo eran palabras. Y el prefecto Rafael Antunes ha sido mi amigo personal. Yo conozco que el señor prefecto es de palabras y ahora ha cumplido. El prefecto no habla mucho, pero se ven muchas obras. Gracias, prefecto, por la gran obra de esta vía que está entrando a Huapú y va directamente para el Zangay. Gracias, señor prefecto, por la vía que ha realizado para los productores que va a llegar a Trascutucú, que va desde el primer tramo hasta Cascara. Gracias. De parte de todos los síndicos de las parroquias, señor Bosco, traigo el agradecimiento. Por todos los proyectos de obras adíscolas que está también realizando con el doctor Bení. Quiero agradecerle. El maíz ha llegado hasta Antuas. El maíz de la prefectura ha llegado a Trascutucú. Y manda también un saludo al prefecto. Y gracias por ese proyecto que está enviando allá. Ha mandado a Antuas unos quifes agrícolas. Gracias, prefecto. Hay que motivar al agricultor y a Trascutucú. Ahora estamos trabajando de manera conjunta. No solamente con palabras. Agradezco que vino un día el señor Carlos Surián. Un aplauso a Carlos, por favor, que llegó a la Junta Parqueano. A traer una propuesta de trabajo y de empleo para esta comunidad. Ahora estamos hablando del empleo, del trabajo. Y la señora síndica de aquí, de esta comunidad, también ha dado ejemplo de trabajo y de empleo. Un aplauso a Toña Salud, que es la síndica de aquí, de la comunidad. Ha hecho ya los puentes, asociando la Junta Parqueano con la prefectura, una mujer cacara, el ejemplo de trabajo. Dando ejemplo que la mujer sí puede, que la mujer es capaz. Y que estos trabajos y emprendimientos van justamente dirigidos a ustedes, las mujeres. Porque ustedes sí saben trabajar y manejar bien bien la plata del hogar. El director del MIES en Morona, Santiago, ofreció un crédito a 18 socios de este proyecto. Que dentro de esta asociación de la comunidad huapú, tenemos a 18 personas, entre hombres y mujeres, que son beneficiarios del voto de desarrollo humano. Y decirles que dentro de estas 18 personas, estamos ya coordinados con el objeto que ingresen ya al programa para recibir el crédito de desarrollo humano. Que va a ser muy importante este crédito que reciben por parte del Estado ecuatoriano. Con el objeto que les va a permitir continuar estos emprendimientos a más de este proyecto que le tiene OJARED. Me siento muy contento también, señor prefecto, señor presidente, señoras autoridades. Muy contento porque esto demuestra que solo unidos podemos salir adelante. Solo unidos podemos servir a la ciudadanía. Está la prefectura, está el gobierno provincial, está el Estado ecuatoriano a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Está la empresa privada, está el MAP. La ingeniera Janet Torres, a nombre del proyecto FAREPS, expresó... La asociación solar no lo va a lograr. El GAP solo, acompañando a la asociación, tampoco lo va a lograr. Y no lo digo que no hay capacidades, sino que el trabajo conjunto es el que permite sortear todas las problemáticas que estoy segura que se va a presentar, pero justamente cómo vamos nosotros a desarrollarlo, a sortear problemas, a coordinar, a trabajar en territorio y mirar justamente para que la asociación vaya mejorando su nivel de vida, sus ingresos y el empleo que se va a dar dentro de este mismo plan de negocio. Está por demás mencionar que la asociación a través del plan de negocio está cumpliendo con los principios de la economía popular y solidaria. Pero es muy importante recalcar el trabajo y el reconocimiento y sobre todo la valoración que se ha dado y se va a dar a las costumbres y tradiciones del pueblo shuá. Los invito a participar en esto de manera unida y a través del proyecto FAREPS justamente mencionar que el rescate a las costumbres tradicionales se lo va a dar a través justamente de seguir produciendo con el modelo de la jeshuá. Esto nos permite que la producción sea orgánica, que se trabaje a través de módulos agroconestales y este producto va a tener un valor mayor aún en el mercado. El prefecto Rafael Antuni expresó Un aplauso a los hermanos y hermanos de Shuan que habitan en esta comunidad Shuan. Ofreció también apoyar con más equipamiento y con el asfaltado de la vía Santa Rosa-Guapula, Santa María de Tunán-Sinaí. Los niños de la Escuela Medar Ángel Silva exhibieron el arte de la danza para los presentes. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!